Ehhh... ¿Cómo lo hacemos? Una buena pregunta. ¿Doni? Sí, 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 se lo volvió. Mmm... El cabezón iba a ganar... Iba a 1-0 Kawa en partidas generales. Te voy a ganarme. Y el cabezón iba a una ronda arriba. Ya les pregunto. Es que según yo... Tenés que decirlo tú porque... Se te cae a tipo. Yo les pregunto. Yo les pregunto. Pero bueno, esto va a partir al toque. Qué viejo, eh. No saben hablar, güey. No sé. No sé. Veamos si juegan nomás y... Ya están jugando nomás, güey. Escucha robo, tío. Sí, ahora te empezaste a escuchar un poco de robo, tío. Ya, espérame. Déjame recelar el mío. Esa me rompe. No sé. Supongo. Supongo que recelaron la partida nomás. Igual va 1-0 arriba de Kawa en... En partida. Partimos full combo por parte de Kawa. De nuevo con el doble overhead. El tema está ahí. Es que no puedo decirles que... Ya, eh. Partan de nuevo. Pero si el cabezón gana una ronda... Eh... La hacen. Porque el block es distinto. Puedo ver si pierden una ronda. No sé por qué. Nada. Yo digo, ya resetearon ya. Si no dijeron nada, así que... Vuelvo al tiro que tengo que resetear mi robo. Si no, voy a seguir escuchando a cero, tío. Así ya es la primera ronda acá, güey. El anterior, que muy fea por parte de Cabezón. Empezó un poco con el zoneo. Vamos a ver si Cabezón sabe lidiar con esto. Le están pegando todos los 2-2. La legendaria bota. Buen shield. Y se pone el armor, no más. Ahora el turno de Cabezón. Bien implacable. Y lo mantiene en corner, no más. Sin ni siquiera hard knockdown. Ahora sí tenemos hard knockdown. Vamos a ver qué hace. Se para con Moondrite y Cabezón. Le machía, no más. Llega la ronda, pero ahora viene... Blob de hielo. Así que ahora es cuando empiece la cosa. Todas las barras para Arrakawa. Pero no tenemos 3. Logra el primer hit para ponerlo en la esquina. Y... Comandcraft que logra saltar. Pero no puede punichar. Así que Cabezón aprovecha. ¿What? Varios de los peos por parte de Cabezón. Y empieza el zoneo de Blob de hielo. No. Uh, el wave punich. Pero no logra confirmar. 2-2 nomás. La bota. Oh. El 3-C que al parecer lo hizo muy tarde. No logró pegarle al chill B. Así que sea de counter, save, hit por parte de Cabezón. No. Y se para con... No. No. Son donde te sentaste. Pero bueno. Logra llevárselo. 1-1 entonces tenemos. Ese super que no logra punichar. De hecho se ha punichado el mismo por intentar punicharlo. Ahí faltó un poco de matchup knowledge. Era solo esperar y punicharlo. Pero bueno. Lo leyeron matcha. Así que ahora mismo. Y autocombo no más. Autocombo en command grab y X. Flash frames. Y buen challenge por parte de Cabezón. De vuelta a la esquina. Pero se mete solo en la esquina. Oooo. El 3-Rack overhit que pega. Esto va a doler. No termina el combo. Y le sale el tiro por la culera. Volvemos a mid-screen. Oooo. La moon skip que wiffea. Pero da lo mismo. Cancelarle en salto en wiff. Vamos a ver que hace Cabezón ahora en Oki. Y... Bien. Bueno. Ese es el hit. Oooo. El proyectil anti-aire que pega en counter. Esto va a doler un poco. Bien. Por parte de Cabezón. Para lidiar con el zoneado. Oooo. Bien. Vamos a ver que hace Cabezón ahora en Oki. De nuevo con Magrav CX de Ender. Y de nuevo. Ya la tercera vez que Cabezón activa el Moondrive. Y se ha abonichado por un 2-A. Pero bueno. Lo logra meter en la esquina. Imbloqueable. Si. Imbloqueable por parte de Blob. Esto debería ser muerte. Debería lograr llenar la barra. Esta. Uh. Y el pixel mágico. No logra matar. Ojo bien. Este juego no se puede matar por chip. Y el autocombo que le pega. Segundo hit del autocombo. Logra cerrarlo. Ahora sin recursos Kawa. Y lo resetea nomás, Cabezón. Lo tiene en la esquina ya. Esta difícil salir. Y el 2-S al hit. No hay un Punich muy bueno. Cabezón por favor. Ahora si Punichara. Espera que termine super loco. De nuevo lo mismo. Se para con Moondrive nueva para ver la situación. Y esquiva el proyectil. No se como. Esto debería ser muerte. Si es que no lo dropea. Pero lo dropea. No se como. Safe hit por parte de Kawa. No se que esta pasando. Mucho scramble. Y se lo logra llevar con el chill BC. 2-1 para Cabezón. Recordemos que esto es. Loser Finals. Así que. FT3. Bueno. No se que esta pasando. Duñevan 2-1. No se creía dado el match por lo que se cayó. Ni idea. Dijeron algo. Donny cuando se cayó la verdad. Nah. Eh, FT3 No, no, no Si Este perro Ahora si Ah, si Putajayo we Ah, tenemos cambio de personaje Por parte de K, we And mates Este hueón hermano Banea lo del chat Donnie we Mientras juega Después lo se Tenemos mage por parte de K, we Maze con Kohaku point Bueno Se esta cambiando misteriosamente En medio del combo Bueno, tenemos combos de Hisuai Así que De que conoce al personaje lo conoce No 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 Full combo en la esquina Ambos con recurso Y Y el Command Gravy X Nomás La torta que explota Moonskill nomás Aproveche que seguía Moondrive Vamos a ver si hay safe hit No hay safe hit por parte de K, we No hay safe hit por parte de K, we Pero K, we Se para con algo Si Una pena Así es Así es Aposto K, we Aposto K, we Pero aposto no Estás mandando un mensaje Cabezón creo Y bueno Comba con armor Está difícil pegarle ahí Para cáncer hit Cuidado cabeza, no te vayan a childear, recupera una buena cantidad de vida, y el chill ve que pega en counter, no logra terminar el combo, pero antiaéreo, que esta pasando? esta loco, esta loco, y se lo lleva. La verdad que si, un poco anticlimático esto. Si ya se acabo, queda en rematch weon, a la room, el Jai se murio o no? Oh, p***, este que meo, ya vengo. Perdón, no partas del tiro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Si, no tengo que atravese tomar. Choma es un vídeo en colesión. Imaginen que grabar fans. Vamos a regresar. Noразу кон kept. Expect aar 남i. H vibe a ir hasta los seguidos. Espero que tru Pixel 건 la Light DVD. Es un saludo de la batalla Tenemos walkie Pensó que tiene recurso Decido usar el hit Me paro Ahora a zoniar no mas Se salto a cabecear el fuego Ahí si le funciona el super jump para pasar fuego arriba y se asegura con las 3 barras Ah si si esta bien Creo que con 2 mataba tambien No pidamos cosas óptimas a cabecear Si es verdad Que gaste la plata nomas se lleva la ropa Si si tomo la plata nomas Ahora si viene el block de hielo Ahora si el matcha Oh my god A veces funciona Una cosita poca Uy bien Logro saltarle el 5 Cambio el lado Ya esta bien Se lo llevo de nuevo al corner Ahora Ya esta bien Arranco bien Bien Wilson la hace carga Ichima combo Full combo a la esquina Ahora adivinar Oye Una reaccion al hit Podria haberlo childeado Broga no? La reka en la cara Si El reka en general es una buena herramienta Es un buen poke Deja uno en eso Y uno de los reka es low creo Claro que un low Si que si te pilla mal parado Te va a ir de low Y te confirmo Asi es 1-4 a reka low Asi que Es que lo que era bajito Pero bueno Esta ahi aferrandose a la vida Cabezón 2-1 Dándolo todo Y se de que mi full reka Osea que mi reka sea full combo 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 Que esta hablando el rabo Yo deciria muchas cosas pero mejor Es mejor guardarse esos dos Es negativo dice pero si hubo el consuelo en dp O en musk Claro dp y e Kyber Plus En moondrape Yo creo que el combo esta bien consuelo acá Ojo que tiene arco Que pegue no va Eso eso Una ronda bien rapidita Esta ligando mejor con el zonet Ahora Uy de nuevo el zonet Simplemente no bloqueo ahí No lo pillo al caer Así que no Nada que hacerle ahí Ese es uno de los problemas con combo en este macho Que si landeas mal Te da ir fumadísimo Pero aunque tenga el super jump Si no hizo nada igual tiene landing recovery Tengo entendido que Pero no tiene ningún botón Creo que no tiene No tiene Corréjeme Doni si me equivoco Gracias time No hace nada Esta lo mismo Suki se llega a la ronda Harta barrita cabezón Si Ninguno de los dos tiene mucha luna Y de acá Llega el landing del chill en el aire Full combo Marcas ahora Optan a ir por la armor Y hace el chill De hecho se lo llevo al corner corriendo Si Cae de raja Necesario tiro por la culata con el chill Ahora es el que esta en corner Me paro Esto no es un save jam Uy Creo que tirar hit Mit y hit Tal vez no es tan buena idea No es muy Optimo la verdad A ver si logra bloquear aquí Cuidado con el overhead Bien bloqueado el overhead Lo bloqueo a todos Excepto el Cobangrack que viene después Y esto no es muerte Pero vamos a caer con el pixel Ahí esta Y ahora si Y se lleva el torneo entonces Suki 3 a 1 Si Un buen desempeño Si buenísimo Muy buen desempeño Demostro que sabía varios matchups Hasta el mirror de Blob Lo jugo muy bien Así que Felicitaciones La única pérdida aquí fue Hayasaka Que murió en el intento Pero bueno Si Murió en acción Comentando Missing in action Missing in action Lamentablemente 8 megabytes No son suficientes Pero bueno Yo creo que con los datos en la CIA Así es Estuvo bien bueno el torneo debo decir Bien rapidito también Así que gracias a todos los jugadores Por participar Ya No queda ¿Tenía alguna imagen En En R.I.P? A ver Jajaja Jajaja Después Después va a de hacerle una edida ahí Con La imagen De S.P.T.S. Jajaja Conden ¿Verdad? No Bueno, así fue como el hombre Lumina se sacrificó por los pecados de Camone y... Sacrificó por sus juegos, ¿no? Y Sugi ganó el torneo, una que salió. Daríamos entonces, señor director Donny, algunas últimas palabras? Que se desmute y que diga algo. ¿Cómo que no, weón? ¿Cómo que no? Mío, weón. Ni siquiera cambiaste el layout, maldición. El lunes, verdad que el lunes estemos tan neos. Claro, ahí nos vamos a armar un lobby. Igual me haría un lobby. No solamente, igual me haría un lobby. Bueno, pero eso, vamos a estar haciendo... Se vienen más actividades de Lumina, así que... Siguen cositas, siguen cositas. Sí, de ambos juegos. Así que, como siempre, si quieren meterse a la comunidad, buscar partidas, esas cosas, siempre está el Discord de Mertesur. Y no sé si pueden mandar el... ¿Alguien puede mandar el link? Por si alguien no está adentro. Se nació en Discord. Sí. Perfecto. Y también teníamos un machinino para este torneo, así que... Claro. Claro, si alguien... Tiene un poquito de platita que le sobre, quiera donarse ahí... Bienvenido sea. Lamentablemente Cabezón se va a llevar parte de esa plata, pero... Esa es la idea, güey. Esa es la taña, güey. El Cabezón es carreado. Ojito, el Cabezón es carreado. Que se sepa. Me van a dar el duque. Yo no te golpeo Cabezón. Yo jugaba el peor personaje en el juego y... Ahora juego a Kouma y la paso yo. En su defensa el Cabezón le juega a Kouma desde el principio, así que... Él vio al personaje y dijo... Soy yo. For real for real. Lo pide. Así que respetable. Está bien, está bien. Palabras finales, Dani. Bueno, a pesar de que llegué al final, les quiero agradecer a todos por los que participaron en el torneo. Gracias a todos por el apoyo, por los viewers. Y... Sin esto... Nos haríamos Mertisus. Amiguitos. Sí, muchas gracias. Ahora, ¿a qué le damos la raid? Entonces atentos que vamos a organizar más cositas ahí... Ah, sí, sí. Tantos nuevos, intermedios y torneos para todos. Para que estén atentos. Para todas las familias. Eso. Participen nuevas, participen. Estamos. Chow, chow. Chow, chow. ¿A quién le damos raid? Sí, botoni, dame una raid. Alzate nomás. Cualquiera, que se yo. Vos te estás streameando Smash, weón. Eh... Dale alzate nomás, weón. No sé, weón. Al... 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 De hecho, está patrimiendo Futsis. Sí. Al... 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 Al...